Hola amigos y hola amigas, este es un live de esos que hago yo, así como flecha, pum, muy cortos, para hablar de algo que en estos últimos días me tiene ñaca, 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 que es el hecho de que ya ha pasado el primer mes del 2024, pum, ya se ha ido. Entonces, en las últimas entrevistas que he estado haciendo, como la de ayer con mi amiga Inma, les comento a las personas que tienen que ponerse de pie y hacer algo, si quieren conseguir objetivos, si no, no quieren conseguir objetivos, pues no, es como decir, no quiero salir a caminar, bueno, pues no te pongas de pie. Pero si la gente dice, hoy como me gustaría conocer ese castillo, esa ermita, ese museo, entonces hay que ponerse de pie y caminar. Entonces, cuando uno en la vida dice, me gustaría tener más, no sé, más salud, más energía, me gustaría tener menos estrés, estar más tranquilo, más tranquila, me gustaría tener más abundancia, me gustaría, no sé, poder ayudar a mi hijo, que en la escuela tiene dificultades con una materia en particular o cualquier tema de la vida. Entonces, les digo, tienes que ponerte de pie y hacer algo. Y cuando la gente me dice, bueno, sí, pero qué, ok, tienes que seguir a tu corazón. Hay gente que necesita un tipo de cosas y hay gente que necesita otro. Pero yo lo que doy es mi herramienta, que es Sama. Entonces, con Sama es una herramienta que, dices, es para personas que ya no quieren seguir viviendo dentro de los problemas. Quieres salirte fuera del problema. Quieres ver el problema desde fuera y ver qué puedes hacer para solucionarlo. Pero ya desde una perspectiva, es como estar fuera del bosque y ver todo el bosque entero y no estar dentro, metido debajo de las ramas, sin tener idea de dónde estás dentro de ese bosque de la vida. Entonces, para eso Sama es una herramienta, una forma de pensar, un nuevo paradigma, una forma de comportarte, una forma de relacionarte con el mundo, de pensar positivo, de pensar alegre, de encontrar aquellos programas, de encontrar aquellas creencias, ¿verdad?, que te obligan a pensar negativo sobre ti, sobre las demás personas. Pero es muy importante sobre ti, porque cuando uno se ama a sí mismo, cuando uno está feliz y contento con uno mismo, con lo que uno ha logrado, con lo que uno se ha esforzado por poder ayudar a los demás y estar satisfecho de ese trabajo, bueno, entonces tu vida entera cambia, pero todos tenemos creencias, ¿sí? Todos tenemos programas en la mente que nos dicen que no valemos o que somos esto, que somos lo otro, que los demás, que necesitamos a alguien que nos complemente, bueno, todas estas cosas de la sociedad. Entonces, con Sama vamos, digamos, comiéndonos el pastelito poco a poco hasta terminarlo. Es decir, no nos atragantamos, tampoco lo dejamos ahí sin tocar. Lo tocamos, nos lo comemos, pero poco a poco. Y ese cambio, ese cambio hace que uno, pues, esté mejor, ¿bien? Entonces, tienes que levantarte y hacer algo. Si tu impulso es ir al psicólogo, vas al psicólogo. Si tu impulso es, me iría bien, una moto de montaña y salir al campo, eso es lo que vas a hacer. Si quieres trabajar de voluntario en una ONG en cualquier parte del mundo, cuidando elefantes en Tailandia o contando cuántos lobos quedan en los bosques de Polonia, perfecto, búscalo y apúntate. Lo que me refiero es levántate y haz algo. Si quieres aprender Sama, tienes la oportunidad, ahora de aquí a un mes que voy a estar en Cancún enseñando el 1, el 2 y el 3, ahora en marzo, quizás en Chile. Puedes aprender con mi amiga, allá con Pachi, puedes aprender en mayo Sama 1. Y si has hecho el 1, puedes hacer el 2 y si has hecho el 2, puedes hacer el 3. Tú escribes a Sama Chile, Sama 2 a samachile.com y le dices, Pachi, escuche a Beto, que tú vas a dar aquí el curso de Sama, que estás autorizada, que él ya te ha enseñado, que está contento contigo. Por favor, dime qué tengo que hacer. Ahora, no estás en Chile, no puedes ir a Cancún. En este momento estás en un pueblo de Alaska o estás en una pequeña ciudad de Noruega o estás en Marruecos, estés donde estés, ya sea Sudáfrica o ya sea Ecuador, tú te puedes conectar vía internet con nosotros, con Sama Internacional y aprender Sama en el curso online. El curso online está grabado exactamente en una formación real. Así, pongo la cámara y yo hablando a los alumnos y enseñándolos. Y tú ves todo lo que ocurre en una formación. Es lo más cercano a poder estar en una formación. Y yo te pongo el mismo código que le pongo a los alumnos en la presencial. Y tienes exactamente el mismo material, el mismo dossier, todo exactamente igual. Ventaja, lo haces en tu casita. No tienes ese fin de semana tan intenso que tenemos en las presenciales porque lo haces a tu ritmo. Y además, Carlitos, mi gran amigo Carlitos, Carlitos Garay, pero yo le llamo Carlitos, es tu tutor. Te va a acompañar durante toda la formación y cuando termines te vamos a llevar a las páginas privadas de Facebook donde estamos todos los que estudiamos online, presencial, en cualquier país del mundo, ahí reunidos para hablar, para discutir, para hacer preguntas, para compartir, para hacernos terapia mutuamente. Vas a tener exactamente lo mismo que si fueras al presencial. Diferencia, que si vienes a Cancún, pues luego nos encontramos en el jacuzzi, nos encontramos en la playa, nadando en el Caribe y es muy divertido, ¿no? O a lo mejor nos hacemos señas así extrañas en la discoteca bailando, ¿verdad? Pero fuera de eso, lo demás, lo que es el material, lo que es la información, es la misma. El potencial que tú vas a tener para recuperar la inversión, porque no es un gasto, es una inversión como leer, como viajar, es una inversión. Lo que tú vas a necesitar probablemente es un mes, un mes y medio, entre cuatro y seis semanas, y ya has recuperado tu inversión. Y a partir de ahí, ya todo es ganancia, porque puedes ayudar a muchísimas personas. Las personas están lindas, ¿no?, dispuestas a hacer un intercambio de energía contigo y darte un pago económico a cambio de que tú les ayudes a solventar los mismos problemas que vas a poder solventarte para ti mismo o ti misma, ¿no?, que son cuestiones de bienestar físico, cuestiones emocionales, cuestiones, bueno, cuidar a tus gatitos, a tus plantitas, a tus hijos, a tus abuelos y abuelitas, porque con Sama podemos hacer esto, ¿no?, podemos comunicarnos con el corazón y con la mente con cualquier persona y ayudarla a que se autosane, ¿verdad? Bueno, total, entonces, hay que levantarse y hay que hacer algo. Ahora me dices, uy, esto de Sama a mí me suena como muy raro, todas estas cuestiones, no sé qué, y la energía, yo preferiría, pues, un curso de acupuntura, me gustaría aprender acupuntura, perfecto, aprende acupuntura, es más, Carles Carlitos, Carles Galay, el tutor de Sama, tiene una escuela de acupuntura que también tiene un curso online. Hay miles de cursos de cualquier tema online, los hay de universidades que te están dando, pues, toda la carrera online, o hay, este, masters, hay MBs, hay, este, licenciaturas de todo tipo, pero también hay cursos en muchísimas plataformas, cursos gratuitos, cursos que dan los ayuntamientos, hay muchos libros, hay mucho material para leer. Solamente te voy a hacer una recomendación muy importante para ti, para ti, para tu karma, para tu bienestar espiritual. No compres cursos robados, no agarres libros de PDF copiados, robados, eso contiene un karma, eso es un robo, es un robo a nivel espiritual. Si tú robas a los demás, te vas a robar también a ti mismo o a ti misma, y en algún momento, o tu jefe te va a pedir algo y no te lo va a pagar, o aquel se fue y te dio el cambio mal, o te van a pagar en la tienda con un billete falso, algo va a pasar, porque el universo siempre va a buscar el equilibrio. Y ojalá, ojalá pierdas el dinero así, ¿no?, con un billete falso o lo que sea, porque por lo menos habrás pagado el karma, de otra manera también lo puedes pagar, con la salud, con un accidente, con lo que sea. Entonces, trata de que tu vida sea coherente. Trata de que las cosas las veas desde un punto de vista de coherencia, de que lo que tú pienses, lo que tú estés diciéndole a la gente, lo que tú estés sintiendo y lo que estés haciendo, entres lo más en coherencia posible. Y vas a ver cómo aumenta tu dinero en la cuenta de banco, cómo aumenta tu nivel de energía, cómo todos tus chakras se ponen felices, cómo tus meridios de acupuntura brillan, porque son ríos de luz, cómo brillan, cómo tú todo como ser vas a crecer. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, la coherencia. Eso es importantísimo. Tienes que pensar que cada vez que tú tienes un pensamiento, cada vez que tú tienes un pensamiento sobre algo o sobre alguien, le estás mandando ese mensaje a esa persona, porque estás pensando en esa persona. Cuando piensas en la persona, te has conectado. Esa es la conexión, esa es la conexión. Y entonces, ahora que ya estoy conectado o conectada, ¿cuál es mi intención? ¿Puedes mandar un poquito de tóxico y un poquito de veneno que al fin y al cabo me va a regresar multiplicado o le mando un buen mensaje, le mando amor que también me va a regresar multiplicado? Lo que te estoy queriendo decir es tener una vida maravillosa, tener una vida de felicidad, de abundancia, de salud, de amistad, de amigos, de alegría, es muy fácil. Es mucho más fácil de lo que crees. Tiene que ver con cómo tú piensas y cómo tú sientes y cómo te relacionas con el mundo. Si tú te relacionas con la vida desde el amor, eso es lo que vas a recibir. Pero bueno, eso ya es así como otra historia y tal y cual. Regresemos a lo que estamos. Ponte de pie, haz algo. ¿Qué quieres hacer? ¿Comprarte un libro de alguna temática? Hazlo ahora. ¿Quieres averiguar los horarios y los precios de una academia de música? Porque quizás te gustaría aprender a tocar la guitarra o el piano. Hazlo ahora. O sea, apaga este vídeo y métete en internet y busca en esa academia cerca de tu casa. Busca los horarios, busca los precios. Hazlo ahora. ¿Quieres aprender a cocinar? Está lleno. YouTube, por Dios, de recetas y de cosas. No tienes ni siquiera que ir a una academia. Ponte a cocinar en este momento. Deja de pensar que vas a hacer las cosas y hazlas porque cuando las haces, el hacer la convierte en tuya. Cuando yo hago algo, ese algo que yo he hecho, que yo he creado, ahora es mío. Yo puedo decir, yo he ido a París. Yo he ido a París. He estado en París. He visto París. Entonces, es algo que yo ya he obtenido. ¿Sí? Cuando yo cocino un platillo que he aprendido, hacerlo, por ejemplo, en YouTube y le pongo un poquito de esto, un poquito de pimienta, lo que sea, ya lo he hecho. Por lo tanto, es mío. Forma parte de mi historia, forma parte de mi pasado, forma parte de quien yo soy. Cuanto más cosas haces y cuanto más bonitas, más eres, más grande eres, más fuerte eres, más tú, más tú te estás expresando como un ser en el universo. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, ya sea que hagas el curso de Sama, ya sea que hagas un platillo nuevo que hayas aprendido en YouTube, ya sea que aprendas a tocar la guitarra o ya sea que aprendas mecánica, hagas lo que hagas. Cuando lo hagas, lo habrás hecho tuyo y serás más grande. Y cuanto más grandes somos, mejor para todos. Venga, me voy a trabajar. Aprovecho y me como mis propias palabras y en este momento me voy a ir a ser productivo. Gracias por escucharme. Me alargué un poquito más de lo normal o de lo que a mí me gusta porque yo voy pan, 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 rápido, venga, que no perdamos el tiempo. Lleguemos con el mensaje y claro, entonces ojalá el mensaje te haya hecho clap y nos vemos en la próxima. Bye, bye.